Vamos hasta Guanajuato con Carmen Pizano para actualizarnos los últimos acontecimientos en la ciudad, sobre todo las repercusiones en el ámbito de la política del atentado de que fue víctima el presidente municipal electo de Jerecuaro, Rogelio Sánchez Galán. Carmen, buenas tardes. Hola, Arnoldo, buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Pues comentarte que hoy por la mañana el gobernador Miguel Márquez Márquez ya se pronunció sobre este hecho. Él negó que el asesinato del alcalde electo de Jerecuaro, Rogelio Sánchez Galán, obedezca cuestiones político-electorales. Dijo que sin intervenir en la investigación que está haciendo la Procuraduría de Justicia del Estado, pues de entrada no se puede presumir que pueda responder a una cuestión que tenga que ver con el próximo cargo que tomaría a partir del 10 de octubre. Y bueno, también expresó que el asesinato del alcalde no es para minimizarlo, pero evadió responder si este asesinato encienda focos rojos en el Estado. También comentarte que evitó responder sobre el funcionamiento del programa de seguridad de escudos. Lo único que él mencionó al respecto fue que el hecho se registró en una comunidad, que fue el Fresno en el municipio de Jerecuaro, y que fue en su negocio y fue en su casa. Pero nunca habló sobre este funcionamiento del programa de seguridad de escudos, en el que se van a estar invirtiendo 2.700 millones de pesos durante toda su administración, y que bueno, ya comenzó a invertirse. También se mencionó que ayer por la noche se reunió con el Procurador de Justicia, Carlos Amarripa, con el Secretario de Seguridad Pública, Alvar Cabeza de Vaca, y con el Secretario de Gobierno, Antonio Salvador García López, y la instrucción fue que se realicen investigaciones exhaustivas para esclarecer la muerte de Sánchez Galán y sus acompañantes. Si te parece, vamos a escuchar lo que comentó el Gobernador Miguel Márquez Márquez al término del desayuno que tuvo con la industria minera hoy por la mañana en Guanajuato Capital, en el marco de la celebración del Día de San Juan. Correcto, Carmen, lo escuchamos. Insisto, yo no voy a entrar en su puesto. Esto tiene que entrar una investigación, como ya lo comenté, con mucha seriedad, con mucho profesionalismo. Igual algunos de ellos que nos pidieron apoyo en materia de seguridad, que fueron pocos, se les brindó, y ahí estuvo el Secretario de Gobierno con el Secretario de Seguridad muy atento. Afortunadamente, pues ustedes vieron, fue una jornada electoral muy tranquila, sin mayores problemas. Igual una jornada electoral, salvo el caso de Pueblo Nuevo, que se ha estado atendiendo, que no ha llegado más allá. Realmente Guanajuato sigue siendo un estado donde debemos cuidado, después de la tranquilidad y la paz social. En este caso, es un caso muy particular, que amerita, insisto, una investigación muy a fondo. Bueno, es evidente que el tema electoral quedó atrás, pero no el tema político del mandato que se iniciaría el próximo 10 de octubre. Me parece que esa es una hipótesis que no debería descartarse, Carmen, pero en fin, el gobernador lo hace. Después de escuchar esto, ¿no pensaría que fue un asunto personal o privado? Así es, bueno, pues esas son las expresiones del gobernador hoy por la mañana y también mencionó que fue un hecho que de manera personal sí le dolió y que, bueno, por eso también la petición fue que se hicieran investigaciones exhaustivas porque anoche, él menciona que desde anoche se comunicó con la dirigencia del Verde para exponerles ya las instrucciones que había girado al Gabinete de Seguridad para que este hecho se esclarezca. Estamos todavía en la espera de una posible postura que tenga la Procuraduría de Justicia del Estado sobre este hecho. Hasta el momento no hay ningún tipo de información, pero también, Armando, pasando al tema de qué procede, qué sigue después del asesinato del alcalde electo de Jerecuaro, había varias versiones de quién sería el encargado de nombrar al alcalde sustituto si se tendría que reponer una elección. Y bueno, comentarte que de acuerdo con la interpretación a la ley que hizo el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, es el ayuntamiento, el próximo ayuntamiento, que tenga que designar al presidente municipal sustituto de Jerecuaro de acuerdo con la ley orgánica municipal y mencionarte que el artículo 55 de esta ley señala que el ayuntamiento procederá a nombrar por mayoría absoluta de votos a un presidente municipal sustituto en los siguientes supuestos. El uno es por falta absoluta del presidente municipal electo, que es en el supuesto en el que caería la situación que se vive actualmente en Jerecuaro. Así que de acuerdo a la interpretación que hace Mauricio Guzmán Yáñez y el área jurídica del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, bueno, pues ya le tocará al próximo ayuntamiento hacer el nombramiento. Y este nombramiento del presidente municipal sustituto sería a propuesta de la fracción del Partido Verde, que es la que ganó la mayoría en la elección pasada. Puedo mencionarte que fueron más de siete mil votos para el Partido Verde contra seis mil de la fracción del PAN. Pero también Mauricio Guzmán Yáñez, que menciona que todo depende de las interpretaciones que se hagan a la ley, porque aunque la ley de instituciones y procedimientos electorales del Estado de Guanajuato señala expresamente que habrá una reposición de elección cuando se registre la ausencia del funcionario electo en el caso de gubernatura y diputaciones de mayoría relativa. No lo señala la ley de instituciones en el caso de los ayuntamientos, pero si el Congreso del Estado interpreta la ley y considera que hay que reponer la elección en Jerecuaro, el órgano electoral va a acatar esta resolución y se estaría convocando nuevamente a elecciones en el municipio de Jerecuaro. Esto puede llegar a través del Congreso del Estado o también si el Partido Verde Ecologista de México en este caso se ampara y con recursos legales pide que se reponga la elección o algún otro partido político. Habrá que esperar cuál es la postura que toma tanto el legislativo local como los partidos políticos, pero de entrada la interpretación que da la ley Mauricio Guzmán Yáñez es que será el ayuntamiento de Jerecuaro, el próximo, el que va a tomar posesión el 10 de octubre, el que designe al presidente municipal sustituto. Esto tendría que ser en un plazo no mayor a 48 horas. Muy bien. Bueno, yo creo que lo más factible y lo más positivo sería excepción de acuerdo a los partidos políticos, que no fuera tema de litigio y que acordaran una solución política enmarcada en la ley. Vamos a estar pendientes de eso, Carmen. ¿Alguna otra reacción? Hasta el momento es todo y bueno, también comentarte que el PRI ya mandó una postura a través de un comunicado de prensa de tres párrafos, donde también condena el hecho y pide que se esclarezca el asesinato del alcance electo de Jerecuaro. Sí, bueno. Sí, Carmen, sí, sí te escucho. La postura del PRI que se tardó en procesar el tema hasta el día de hoy, a diferencia de otros partidos. Muy bien. Carmen, estamos atentos a lo que sigue ocurriendo. ¿El gobernador no tenía pensado acudir a las exequias de Sánchez Galán? ¿No lo dijo? No, no tenía pensado, ¿a qué, perdón? ¿Acudir al funeral o a las exequias de Sánchez Galán? No, no, no. También se le preguntó sobre este asunto y mencionó que no, 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 no. Dentro de su hacienda no está planeado asistir al funeral. Sería una buena señal. Carmen, gracias. Buenas tardes, hablamos mañana. Sí, hasta mañana.